Se ha llegado el momento, prietita del alma, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas, y tú ni me miras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero, ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de enero, y llegaron las flores de mayo. Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo callo. Música Música Ya se fueron las nieves, llegaron las flores, y tú ni me miras. Música Es por eso que digo que llegó el momento de hablar sin mentiras. Música 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 Música